¿Qué es lo que se hace? Es decir que tiene que cuidar el auto No, no, no Es movida Sí, esperé un momento que bajamos las cosas ¿Lápida ahí? Un pesito arrancó Si si arrancó claro Tiene que decirlo En la cabala No escucho como pone la lápida Uff Escucho le hiciste la bienvenida a vos Vamos a una red ahí le dijo ¡Bienvenida señor! Andate ya Bueno vamos Bueno ya sos jugador de la luz Esto ya se ha concretado Todo lo que vos anhelabas Si la verdad estoy tranquilo Contento porque Creo que es una institución bárbara y Ojalá le pueda dar Lo mejor de mi Volvés con Miguel A revivir viejas épocas digamos Si la verdad que si Estoy contento, estoy contento por todo Por como se manejo la cosa y Y bueno empezar a haber sufrido un poco esta semana Con el tema que Se arreglaba o no se arreglaba Todavía igualmente Creo que falta un detalle El tema del Ya está Lo importante es que yo ya arreglé y estoy conforme Eso es lo que por ahí Digamos falta confirmarlo Para por lo menos ya jugar Porque vos ya estás para jugar Si, si el tema que me falta es eso Personalmente ya estoy Ya estoy contento porque ya estoy acá Ya me siento Incorporado en el club Así que estoy muy contento ¿A nivel de entrenamiento estás igual O digamos a la par de tus próximos compañeros? Si, no, no a la par Pero no dejaste de entrenar, eso si No, no, no podes de entrenar porque no tuvimos receso No tuvimos posibilidades de parar ni de tener vacaciones No he practicado No he practicado Digamos oficialmente en algún lado Practique solo Con un profe Tratando de no perder la condición Pero obviamente que no es lo mismo ¿En estos días Miguel te dijo algo ruso Con respecto a que, bueno, si está todo dado ¿Preguntarías? Podría dependerá Depende también como Como esté Obviamente que hoy en el primer partido es viernes Entre dos días Uno tendría que jugar En la práctica con mis nuevos compañeros Más allá que uno se conoce O los conoce pero Obviamente que sería Que es una desventaja Pero bueno, se decidirá en este tiempo A ver qué pasa Lo cierto es que vos tenés ganas de Digamos de Si te dicen jugar vos vas a jugar igual Yo ya estoy Ya estoy Me parece que acá Supuesto que el técnico va a decidir Que Que hay que hacer Y es inteligente Para hacer lo que más beneficia aquí Generaste mucho entusiasmo En la gente de Lanús Bueno, eso es lindo Es lindo porque bueno Creo que Este año que tuve en Chacarita Fue bueno Fidolísticamente Y bueno Ojalá que pueda reunir aún mejor acá Si te toca jugar Si no me equivoco Juega contra Vélez Y vos a Vélez Lo tenés un poquito alquilado No, no sé Eso es casual Pero le metiste muchos goles a Vélez Sí Pero también a A otros equipos No, no Yo muchas veces Estadística Realmente no le doy mucha importancia Lo importante es estar bien uno Y Y más allá de hacer un gol o no Porque en mi caso Yo no soy un goleador de raza Que tenga que hacer gol Sino que a veces Festejo tanto un gol Como hacer hacer un gol Y Y me da lo mismo que hacer No siento ese Buen egoísmo que tenga el goleador Tenías más de armar Y ganar jugadas Que por ahí de ser el goleador Si vienen los goles Mejor todavía Porque obviamente Un volante ofensivo Es importante el goleador Dos últimas Si ya te dejo Porque sé que tenés que ir a entrenar ¿Pretendés por ahí dar Lo mismo que en la primera etapa De Chacarita quizás? Sí Sí Siempre uno pretende mejorar Todo lo que hace es mejorarlo Si puedo mejorar en eso Mejor Yo El primer año 19 goles El año pasado Así bueno Fue un buen año Pero bueno Ojalá pueda mejorar eso Aún La alegría por ahí Que reina Con respecto a tu pase Es porque dicen que vos Le vas a dar de comer A Krimovic por un lado A Vilayonga Y por ahí Bueno A otro delantero Que esté también Sí Ojalá Son dos jugadores muy importantes Y creo que hay muchos jugadores importantes Dentro de este equipo Bueno De ellos dos Son dos delanteros muy importantes Vamos a büy Vamos a büy Vamos a büy Vamos a büy Venga yo, va atrás Que ese era el problema Porque era no increíble Porque la nunca人 da關係 El hermano saluda a todos El hermano saluda a Capi, a Carito El hermano saluda a Chupa, a Carito A la madre, a los puñados, a todos A Juan Chiquilevi también Juan Chiquilevi también Que es mi amigo Mi amigo también El hermano de Quinta Un dólar Un dólar Un dólar El profe se enquece y también un saludo El hermano saluda a todos Ahí está Martín 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 ¿Cómo haces antes? ¿Qué es? ¿Bien? Bueno la imagen de él saludando sus compañeros nada más Bueno, gracias ¿Por acá vamos a Blussi? Che Diego, ¿no lo viste al hombre que viene conmigo? No ¿A dónde? Que le dejen la llave del auto A ver Sí Que le dejen la llave del auto No 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 Gracias. No lo dejé lanzar el auto en puesta. ¿Está abierto? Sí. Ah, sí. La llave del auto, por las dudas. Ah, bueno. Gracias. ¿Estás llegando más nuevo? No, un asado. No, un asado. Cambiate. 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 Puse a la espalda, pierna, puse a la pecho, mantene. Pasó una semana para que viene. Si. El pelado. Listo, te pongo el micrófago. Mantene. 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 No. No. El pelado no quería hablar con esto. El pelado no quería hablar con el pelado. Manejé por el pelado. Pasaron a reputear. Le dije hola. El primer partido le llegó con la cañera. Le dije. No van a reputear. Le digo. No. 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 ¿Te digo una cosa? Me debe placa a Mendes que me ha ido hace 5 años ¿Te digo que hay 40 Lucas? Te digo que hay 40 Lucas Me ha ido a mi persona ¿Por favor? No, no, no No, no No, no, no Que la van No avisa la niña Es un niño Es un niño Causado por el pilado Como si me hagan el fuego Me hagan la niña No, no, no Muchas gracias. No, pero hoy sigue siendo de la niña. Está, sí, ha perdido hace un año, pero si puede hacer uso de la niña. 31 de septiembre, no va a ser gente a la niña. Chicos, cuidado, que no se lo pierda. ¿Está terminando o recién empiezan? Recién empiezan Recién, recién No empezó todavía Listo, me tiene mucha movilidad articulada de pierna y cadera Soltan de abajo ¿Está bien? Sí No había movilidad Pierna flexionada de pecho Flexionate abajo Ahí escúchame, mire el quietólogo Y la juventud Que trabajó con el trofe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, mediramos. Sí, sí. Listo. Hasta luego. Chao.